Faltan 18 días para Teleamor América está primero Desde que empieza el día Tú nos invitas como tu elección Gracias a ti América está primero América está primero En primicia formación Entretenimiento Fantasía Romance y pasión Somos tu elección Gracias a ti América está primero América está primero Estamos juntos en todos los lugares Y en todos los momentos Gracias a ti América está primero América está primero